¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo preparar una rica pata de res para tostadas. Voy a necesitar un kilo de pata de res ya cocida. Aquí en México ya la venden cocida, no sé en otros países o estados. Voy a necesitar medio litro de vinagre blanco, 3 cebollas, 5 limones, 2 chiles manzanos, sal y una pizca de orégano. Claro, para acompañar tostadas, lechuga, salsa, queso, crema y frijoles refritos. La pata la voy a lavar muy bien con agua normal, ya que la lavé muy bien. Voy a partir los limones, se los voy a exprimir a la pata, le voy a agregar sal y la voy a dejar 10 minutos. Bueno, aquí la pata ya la enjuagué de que le puse limón y le puse la sal. ¿Para qué le puse limón y sal? Le puse limón y sal para que no huela tanto ni sepa tanto a ese saborcito que tiene la pata cuando ya está cocida. Ahora bien, le voy a agregar el vinagre, el medio litro. Le voy a agregar sal, porque con la que la lavé ya se le quitó prácticamente casi toda. Así, le voy a agregar orégano. Así lo voy a moler con mis propias manos y le voy a agregar. Eso para que le dé sabor. Los chiles manzano los voy a limpiar, que les voy a quitar la colita, le voy a quitar las semillas y lo voy a filetear. La cebolla igual, la voy a cortar por mitad y la voy a filetear. Bueno, como verán, aquí ya agregué el chile manzano fileteado y la cebolla. Ahora lo que voy a hacer es incorporar todo muy bien. Ya que esté incorporado todo, lo voy a meter al refrigerador por 15 o 20 minutos para que se endurezca un poquito la pata y poder hacer nuestras tostadas para poder disfrutarlas. Bueno, ahora sí ya está la pata preparada. Voy a hacer mis tostadas. Le voy a agregar frijoles. Frijoles. Pata. Lechuga. Crema. Salsa. Su queso. Y ahora sí a disfrutarlas. Bueno, ahora sí es como nos ha quedado. Espero ya hayan sido de tu agrado. No olvides suscribirte a mi canal para estar al día con los nuevos videos. Nos vemos para el próximo video. No olvides suscribirte. 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 Gracias.